¡Muy buenas fanáticos del wrestling! ¡Feliz año nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Os deseo un próspero 2023. Vamos a mi análisis y resumen del primer Raw de este año 2023. El show comenzaba con The Bloodline creando caos, atacando al personal de WWE. Sami Zayn y los usuarios hablarían a los televidentes declarando que sus actos deben ser vistos como una represalia hasta que fueron interrumpidos por Kevin Owens. Senly diría a su ex amigo de Canadá que han tomado el programa por su culpa hasta que ahí llega el gerente general Adam Pearce. Dice que por favor detengan el ataque, pero a solo Sikua le vale madres y ataca al personal de seguridad. Entonces Kevin Owens ingresa al ring, se crea más y más desmadre hasta que varios luchadores de roster llegan para detener el caos. Tales como Serika Alexander, Selton Benjamin, los Street Profits y etc. Finalmente el linaje se marcha por la zona del público y Adam Pearce asegura que eso no quedará así y que más tarde tendrán un combate esa misma noche. Un inicio enérgico y caótico para Monday Night Raw que le dio cierta emoción al programa. Mientras tanto la campeona femenina de Raw, Bianca Belair, es entrevistada. Esta comenta que su relación con Alexa Bliss ya ha terminado ya que está loquita y que esa noche le mostrará por qué ella es la campeona femenina de Raw. Tras el segmento inicial, varias superestrellas discuten con Adam Pearce, demandan un combate ante los miembros del linaje. Así que Adam Pearce pacta una lucha con temática musical entre solo Sikua y Elias. Como también una lucha de tercias entre Kevin Owens, los Street Profits, Sami Zayn y los Usos. En la primera lucha de la noche, Bianca Belair defiende el campeonato femenino de Raw ante Alexa Bliss. Esta última, cómo no, se metió en la cabeza de su rival con esos juegos mentales. Aún así, la campera femenina de Raw está mamadísima y puede hacer frente a la rubia. Esta dominó gran parte de la lucha gracias a su fuerza, agilidad y tamaño. Y parecía que iba a llevarse la victoria sin mucha complicación. Pero justo al final de la lucha, Alexa Bliss perdió el control. Ya que se fijó en un fanático con la máscara de Bray Wyatt. Luego vio a otro fanático con la misma máscara. Entonces Alexa Bliss empezó a descontrolarse. Hasta que en la pantalla grande apareció varias veces el logo de Bray Wyatt. Eso enloqueció a Alexa Bliss. Esta atacó sin piedad al árbitro del combate. Para seguido atacar a la campeona femenina de Raw. El combate se detuvo. Alexa siguió atacando a Bianca Belair. Le aplicó dos DDTs sobre la escalera metálica. Mientras que el público pedía una DDT más. Pero Alexa Bliss se marchó y dejó a la campeona femenina de Raw sangrando. Un combate decepcionante. Alexa Bliss estuvo descoordinadísima. Y hubo una falta de química brutal. No sé qué le pasa a Alexa Bliss. Pero es que su desempeño en el ring los últimos años ha empeorado muchísimo. Entonces parece que Alexa vuelve a su personaje oscuro y demoníaco. En lo personal no es algo que me fascine. Porque en 2021 ya vimos muchas veces como ese gimmick no tenía dirección y sentido alguno. No se lo que harán con esta muchacha. Quizá se reúne con Bray Wyatt o simplemente va por su camino. Quién sabe. Lo que está claro es que aún no ha acabado con Bianca Belair ya que más tarde fue entrevistada. Y esta comentó que ella no perdió el control sino que lo recuperó. Y que Bianca Belair ahora sabe que ella es una amenaza real para su campeonato. Y que está en busca de dicho cinturón. En backstage el campeón de los Estados Unidos más joven en la historia de la WWE. Agustín Teoría sería entrevistado. Este se mostró muy confiado con respecto a su lucha ante Seth Rollins. Este insistió que el visionario es el pasado y que él es el ahora. Y además recordó como hace dos semanas lo dejó plantado cuando The Bloodline lo iba a atacar. Bien, luego llegó la hora de la pelea callejera entre Elias y Soloxicua con temática musical. Fue entretenimiento deportivo, señores. Ambos hombres emplearon los instrumentos musicales a su favor. Mortales como las baterías, las guitarras, el piano y etc. Tanto el Samoano como el guitarrista se dieron con muchas ganas. Fue un combate recio. Aprovecharon bien la estipulación ya que hubo un gran uso de las armas. Y dieron un gran espectáculo al universo de WWE. En dicha lucha, el cantante Hardy estaba en primera fila. Este le dio la guitarra a Elias para usarla contra su rival, pero fue dominado por Soloxicua. Así que dicho cantante ingresó al cuailátero y le pegó un guitarrazo en la espalda a Soloxicua. Aún así, el Samoano ni lo vendió, luciendo imponente. Entonces, al final Soloxicua se recuperó. Le aplicó una Samoano Spike a Elias. Y al final, una tremenda Yuranagi al piano. ¡Dios! Le reventó, pero le reventó la espalda al pobre Elias. Eso debió doler muchísimo. Así es como hacía la cuenta de tres. Y se llevaba la victoria. Una grandísima lucha en donde Soloxicua sigue cosechando victorias. Que le viene genial. Este hombre cada vez impone más. Además que me gusta su actitud, ya que trata de ser diferente a los Usos y no ser un tercer Samoano, alguien más de la familia. Tiene su propia personalidad. Y esto le da un toque distintivo con respecto a los demás luchadores del lineaje. Posteriormente, los Usos y Sami Zayn se enfrentaron a los Street Profits y Kevin Owens. La campana sonó y Kevin Owens no esperó ni un solo segundo para lanzarse en contra de Sami Zayn. Por el caos que provocó junto a su familia al inicio del programa. Mientras tanto, los Street Profits aún recuerdan su rivalidad con los Usos y se dieron con ganas ante los Samoanos. Montes hizo su clásico tope en forma de Superman. Es tremendo. Además, conectó una Frog Splash a Sami Zayn. Pero Jey Uso cortó el conteo. Al final, Soloxicua, quien no participaba en el combate, interfirió. Este le aplicó una Samoan Spike a Angelo Dawkins. Y así Sami Zayn remató a Montesford con la Geluba Kick. Hizo el conteo y dio la victoria al linaje. Por tanto, The Bloodline salía con la mano en alto en esos dos combates que disputaron en Monday Night Raw. Primero Soloxicua y luego los Usos y Sami Zayn. Tras el combate, los miembros del linaje van a castigarle a Kevin Owens con la silla. Pero Samus y Drew McIntyre llegan al rescate. Ya que son los rivales de los Usos para este viernes en SmackDown por los campeonatos en pareja indiscutidos. No me espera la aparición de estos dos en este programa. Y la verdad que tengo muchas ganas de ver esa lucha en parejas entre los europeos y los Samoanos este viernes en la marca azul. Posteriormente, Dexter Lumis se enfrentó a Chad Gable. Un Chad que estaba asustadísimo por la actitud tan bizarra de Dexter Lumis. Este logró meterse en la cabeza de su rival y sin mucha complicación se llevó la victoria. Revirtió un paquetito de Chad Gable, lo llevó al toque de espaldas, cuenta de tres y se llevó la victoria. En fin, un combate que no me transmitió nada. Y parece que en 2023, tristemente, Chad Gable seguirá como antes. Luciéndose, pero perdiendo cada maldita semana. Y es algo que me da lástima. Sin dudas, pero sin dudas, la unificación de los campeonatos en pareja está afectando a muchos equipos. A continuación, Damage Control entró en escena, compuesto por la mamá luchona Bailey y las campeonas femeninas en pareja, Yoskay y Dakota Kai. Becky recordó cómo la agrupación se formó en Nashville en el evento SummerSlam. Y que es lo único bueno que salió de dicha ciudad. Además, se jactó de ganarle a Becky Lynch hace dos semanas, hasta que esta última entra en escena para llamarla cobarde. Le dice que se aprovecha del trabajo de sus compañeras y le advierte que pronto podrá ser traicionada. Entonces, le plantea un combate mano a mano, pero Bailey se niega y le dice que tiene otros planes. Le pide buscar una compañera para que se enfrente a Dakota Kai e Yoskay, pero el hombre prefiere hacerlo por su cuenta. Por tanto, Becky Lynch se enfrentó a las campeonas femeninas en pareja en un combate en desventaja. Al principio comenzó con ganas muy motivada, dominando a sus contrincantes, pero por la obvia superioridad numérica, perdió el control y se vio machacada. Por mitad de la lucha sonó el tema del gatito, Michin. De verdad que yo no puedo tomar en serio ese nombre, es horroroso. En fin, esta se unió a Becky Lynch y ahora sí se convirtió en un combate en parejas sin estar en desventaja. Las técnicas dominaron a las rudas, pero Bailey distrajo a Becky y a Mia. Por tanto, al final de la lucha, el hombre se fue a las manos con la mamá luchona y Yoskay aprovechó para comentar una moonsault a Mia Jim y darle la victoria a su equipo. Por tanto, Damage Control sería la victoria en un combate donde no salen perjudicadas. Aunque eso sí, la forma de introducir a Mia Jim careció de lógica. No sé qué rayos pinta con Becky Lynch y se ve que es otro regreso innecesario de la era Triple H. En backstage, el visionario Seth Freaking Rawlings es entrevistado. Este comenta que los lunes por la noche le pertenecen y que está preparado para destronar al Teorías. Antes del combate estelar, Dominico graba un vídeo desde la cárcel después de ser arrestado en la cena de Navidad de la familia Misterio. Sí, sí, Dominico con cara de mala hostia, muy enfadado, dice que está más solo que nunca y que solo tiene a Rhea Ripley como su mami. Dando aires de Eddie Guerrero cuando llegó a la WLW en la era de la actitud. Ahora sí, señores, combate estelar Austin Theory contra Seth Freaking Rawlings por el campeonato de los Estados Unidos. Sin dudas, el mejor combate de la noche con buenas movidas, buenas secuencias, lleno de drama y un público muy metido. Ambos hombres se entendieron bien y sacaron a pasear su arsenal de movimientos. Lucharon por más de 10 minutos, el combate tuvo un tiempo bastante aceptable. Seth demostró su veteranía ante un joven Austin, mientras que el campeón usó su astucia a su favor, machacando la rodilla lastimada de su contrincante. El combate fue muy completo, tuvo chops, patadas, movidas aéreas, cargadas y etc. Por mitad de la lucha, Seth Rawlings se lastimó la rodilla derecha, fue visible su dolor ya que lo vendió durante gran parte de la lucha. Pero aún así, siguió luchando como un guerrero. Conectó una superplex y el Teorías una quebradora. Luego ambos intercambiaron patadas y puñetazos. El Teorías tomó su campeonato, pero Seth lo llevó de vuelta al cuadrilátero. Le aplicó una pata en la cara, se subió a la tercera cuerda y conectó una frog splash. Ese parecía el final del combate, pero el Teorías se salió de la cuenta. Luego el Teorías empujó a Rawlings, donde el árbitro. Aún así, Seth le conectó una pedigree, se lastimó aún más la rodilla, hizo la cuenta, pero el Teorías, para sorpresa de todos, se zafó. Al final, el visionario buscó el pisotón, pero el Teorías lo esquivó y le pegó un golpe bajo, mientras el árbitro no veía. Finalmente conectó el A-Town Down, hizo la cuenta de tres y ganó el combate, reteniendo exitosamente el campeonato de los Estados Unidos. Un gran combate estelar para comenzar con el año 2023. Fue el combate de la noche en donde el Teorías y Rawlings demostraron su calidad luchística. Bien por Fury, quien sigue como campeón de los Estados Unidos, y espero que en 2023 pueda ganar credibilidad y reforzar su personaje. Con Austin celebrando la victoria, es como finaliza este programa. Mi nota para el Raw de anoche es un 7, me pareció un buen programa para iniciar el año, aunque tuvo sus puntos bajos. El combate entre Alexa y Bianca me decepcionó, y más de lo mismo con Chad Gable, quien inicia un nuevo año y aún así no para de perder cada maldita semana. Pero el combate estelar estuvo muy bueno, como también la pelea callejera con temática musical. Además de Deep Bloodline provocando caos en el roster principal, demostrando su supremacía. Hasta aquí mi análisis y resumen del primer Raw de 2023. Si te gustó, deja un like en este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo estás. Te mando un fuerte abrazo y ya nos veremos en el próximo vídeo.